que no le pase la de chaparro y paleta tenga mucho cuidado que al ver una muchacha bonita como esta señorita le toque estrellarse caerse o tener un accidente bueno ya lo vio lo que le pasó a nuestro amigo paleta por concentrarse en una señorita que venía pasando o que ellos venían atrás de ella bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 3 de las aventuras de chaparro y paleta en esta ocasión hay mucho mucho que contarles arrancamos con este capítulo desde chivana omoa sí señor desde chivana van con rumbo a la camisa dicen nuestros actores pero no llegaron hasta la camisa aquí no más fue que llegaron al supermercado monte de sion sí al supermercado monte de sion de nuestro amigo jairo reyes naun reyes y su propietario y gerente general ángel reyes y familia aquí está otra entrega más de no tío moa llegaron si llegaron donde ángel pero escucharon bueno y para dónde camina ahí vamos a la camisa ah bueno si todavía falta voy a caminar para para llegar ahí si le podemos le podemos ayudar a acercar el que acabo aquí si vea que si es una ayudita no cae de mal si bien hay que hay que hay que hay que ver si queremos algo tomar si algo tomar ah no dice aquí está el supermercado suyo eh no aquí tiene un amigo un amigo que usted ya sabe un hombre me extraña vamos a la copa 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 mire hay tres partes verdad chivana buscando a mimos ahora buscando a mimos que parece a usted como miren de mauricio tenemos ahí una chuletilla mire y también le paga chuleta para la camisa hacen un almuerzo y un guiso bueno y siempre de parte de Monta Edición está siempre a disposición para los amigos y los clientes ¿y el amigo Jairo? pues si está Jairo también luchando y aquí vamos saliendo adelante siempre ¡Viva Jairo! ¡Viva Jairo! ¡Viva Jairo Reyes! para que los abuelos y él también está ahí a hacer la asada al río así con comparistas vamos a ir a prenderla vamos a hacer la asada así como lo ponemos siempre con leñita porque no damos caldero nada de eso ni ollas ¿comanda usted ollas? no, nada ¿y el tambito donde voy? no, el tambito señor para ralearla ahí para dejarla pero el colima no tiene filo aquel día hubo otra le echamos ya, miren miren el colima no tiene filo chulo ahí era ahí era sí vamos a dar una vuelta bueno bueno no 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 exacto es un saborante son saborantes buenos para limón mucho almuerzo de limón ah limón de allá y por qué es mejor el limón me lo recomendó a nego yo cuando estaba en la reserva de España si usaba eso agatillo también cuando estaba en la reserva de España usaba limón sí si usaba limón no me daba pena hace mucho tiempo estaba a pie aquí miren El pan, cuando me alía 5 pesos la bolsa el pan, mire cuánto vale el pan. 4 pesos. ¿Quieres un pesito, mamá? ¿Cómo? ¿Quieres un pesito? Un pesito, papá. Ah, y hasta aquí me mando ahora. Me mando un pesito. A ti se llama, compa. A ti se llama, mire el besito. ¿Dónde dice el besito ahí? ¿Dónde? Vámonos, papá. ¿Dónde? ¿Dónde, mi besito? ¿Todo un poco? Después de haber recibido una bolsada de chuleta y tomar un refresco, sí. Pues bueno, pidieron jalón. Pidieron jalón porque iban para, sí, iban para Omoa a ver dónde asaban la carne. Pues fue Mauricio Ortega quien les brindó jalón con rumbo para donde Monchín. Dónde, bueno, le pidieron a la señora que les asara la chuleta. Y fue así como también el señor Sushini llevó tortillitas, llevó también frijolitos y almorzaron con chuleta. Gracias a Monte de Sion. Veslo. ¡Veslo! 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 ¿Qué le hará que hacer usted? ¡Veslo! ¡Veslo! ¿A dónde es el alopeo? ¡Veslo! ¿A dónde, papá? Ahora vamos a la camila Si, a la camila vamos a la camila Vamos a hacer investiga No hay copa, que los tres no tenemos que hacer Llevámoslo Llevámoslo Es el jalón de verdad Vamos a otro lado Están trabajando Están trabajando Están trabajando Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a trabajar Y es que que Me acaban comprando que Porque nosotros estamos bule Estamos bule Que chuletona 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 Continuando con esta historia Pues El chaparro tiene problemas serios Desde hace mucho tiempo Y es que Melvin Morales No tiene papá Siempre ha querido Conocer a su papá Si Desde hace mucho tiempo Le comenta a su amigo Paleta Que quiere conocer a su padre Porque ha sufrido Todos estos años Más de 30 años Sin saber Dónde está su papá Si se acuerda Él Si se acuerda Él cuando estaba chiquito Que su papá Era así Chaparro Barrigoncito Claro Claro Él se acuerda Como era su padre Pero Ollagrande No sabe No No sabe Pero que realmente pasó Que Cuál es la historia De chaparrito Cuando estaba chiquito Quien verdaderamente Era su padre Pues bueno Vamos a volver al pasado Y vamos a escuchar Si Vamos a escuchar O vamos a ver Al chaparro chiquito Y Que fue lo que pasó Con su madre Con su padre Cuando este Estaba pequeñito Vamos a ver a tu padre A ver si nos ayuda Porque estoy cansada De estarte criando sola Él solo tomando vive Como siempre Las mujeres en Honduras Nos quedamos como madres solteras Luchando y guerreando Por nuestros hijos Vamos a buscar a tu padre Aquí vengo A ver si me puedes ayudar Con el niño Porque yo ya no puedo sola ¿Qué dices? Yo no te puedo A la rana de niño Porque yo no tengo Quien me dé el apoyo O a veces que yo Veis de la calle Si Como siempre Siempre tomando Siempre Nunca te haces responsable Todo el tiempo Las mujeres en Honduras Luchando por nuestros hijos Como siempre los hombres Siempre tomando No es posible Muchas gracias Que te vaya bien Con tu bici Tú fuiste la culpada De haberte dejado preñar Tantas súplicas Tantas veces Que Ha pedido a Dios Encontrar A su papá Pues bueno Llegó el momento Sí señor Sí señor Llegó el momento De conocer a su padre Y aquí en esta escena Verán ustedes Ese gran encuentro Ese encuentro Que los hará llorar de emoción Cuando nada menos Y nada más se descubre Que chaparro Sí Chaparro El papá Es el señor Luis Sánchez Sí El señor Luis Sánchez Veamos Este momento Emocionante En la serie Las aventuras De chaparro y paleta En la serie Mi mamá es bien bonita Yo la recuerdo Ella es bien bonita Dice que mi papá Me dejó Desde pequeño Desde que tenía Dos años y medio Tres años y medio Lo dejaron abandonado entonces Lo dejaron abandonado Me han dicho Mi mamá Que por esta calle Aquí 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 En el barrio San Antonio Sí En la esquina caliente En la esquina caliente Bueno me han dicho Que por acá Entonces Yo sigo en busca de él Mi esperanza es encontrarlo Ah lo quiere ver Que es el ganadero Que es el Ah tiene plata entonces Hay piso ahí Que es el ganadero Ajá Pero Los ganados de leche Ah Ganados Eh Bueno pues No hombre Yo tengo la esperanza De encontrar a mi papá Quiero ordeñar entonces Pues tal vez Pero yo eso no La pata no Lo quiero encontrar Entonces Imagina ya Pero si Me viene hablando Me viene hablando Ya imagina 35 años Y desde dos años Que no tengo Que no tengo Pero oiga bien Me viene hablando Que tiene piso hoy Sí Y hoy lo viene a buscar Pues sí Me quiero saber de él Porque él me abandonó O sea Allá me dijo Ah bueno Ojalá que lo encuentre Ojalá que lo encuentre Por aquí Te he hecho la mano Encontrarlo Aquí el kinder Aquí el kinder El profe Ricardo Alvarado Compa El es Yo creo que él es Mi compa El es Yo creo que él es Mi papá compa Si compa Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá mi amor Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos De tanto venir y de tanto Mi papá ¿Qué viejo? ¿Qué viejo? Mi papá me dijo Que por aquí te encontraba Viejo Es que creció Que por aquí te encontraba Es que me dejaste viejo Por favor no Nos y vos pues Viejo Viejo No hay tiempo Viejo Sí, había abandonado Pues al alcor ¿Qué viejo? ¿Tú sabes de qué? Necesitaba encontrarte Hoy te encontré este día Hay vida cambiará, tuya y mía, ¿no es, hijo? Escúchame, que la acuérdame, ¿no es, hijo? Papá, entonces ya... ¿Quieres saludarte, hijo? ¿Quieres saludarte a tu vida? ¿Cuándo viniste, por favor? ¿Cuándo viniste a tu vida? ¿No te gustando, hijo? Pues yo pensando que en mi alcoholismo lo pegué. Digo, saber que sin tubos de niños, como cualquier padre alcohólico, deja a su hijo abandonado, ¿verdad? Unos que se encuentran, otros que no se vuelven a ver, mueren, ni saben quién es el tata. Otros dicen, ese no es mi tata, es mi perro que está ahí. Pero oye, has encontrado a tu padre, hijo, tu padre, estoy en tu mano, cualquier cosa que necesites, buscame que estoy a la orden. Pregúntale, je, verdad, mi amigo, pregúntale a oye. Me han contado que su papá tiene una hacienda por ahí. Yo en este momento ganándome la vida rastrillando porque no tengo trabajo. No estudié por mi alcoholismo. Me abandoné desde temprana edad. Hoy rastrilleo la calle, me gano un pan de caloría ahí, ahí me regalan y me respeto. ¿Y cómo se llama su papá, pues? ¿No me lo ha presentado? Se llama Luis Sánchez. Ah, Luis Sánchez. Mucho gusto, amigo Luis. Caparro, es un placer, Caparro. ¿En medio de hoy encontraste, hijo? Gracias, gracias a ustedes por traerlo, a encontrarlo, porque tenía años de no saber. Ah, bueno, ahí está. Un niño, tan chiquito. ¿De tres años lo dejaste o de dos años? En medio. Yo no me recuerdo, porque ni yo me acuerdo cuántos años tengo. Como tres años tenía de verme dejado. Ni quise volver a buscar a la mujer tampoco, porque me tenía atrapado el alcohol, no salía del estanco. Gracias. A propósito, hoy, te cuento, hijo, dejé los vicios. No bebo. Qué bueno. No bebo, no estudié, no tengo un trabajo, pero sí me gano la vida honradamente, ganándome el pan de cada día, chapeando, que rastriando, aquellos buenos amigos que tengo, que me regalan mis par de pesos también. En esta Navidad, ahorita, hay una maestra de Estados Unidos que me manda una caja de ropa para que estrene. Ahí viene tu estreno, hijo. Si hay un pantalón que te quede de los míos, te lo voy a regalar, porque estamos casi igual. ¿Viste, mira? Muy bien. Gracias. ¿Ya lo vieron ustedes? ¿Ya lo escucharon? Felices, muy felices, después de más de 30 años de buscar a su padre, pues aquí hay un hijo feliz, y aquí hay un padre con un gran mensaje, un padre alcohólico que despreció a su madre, una elegante mujer, despreció al chaparrito cuando estaba pequeño y no disfrutó de este niño el resto de su vida. Pero pese a eso y pese a los años que pasaron, aquí está el chaparrito con su padre Luis Sánchez tratando, tratando de ser feliz para aprovechar el resto de tiempo entre los dos, ya que el señor Luis Sánchez pues ya no bebe, ¿no? Ya no bebe, hoy es un hombre muy y muy trabajador. Yo ahorita lo acabo de encontrar, ya me lo quiere quitar a usted, compadre. ¿Ah? ¿Cómo es? ¡Eh! 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 Ahí era el bujilo para que ni nada que se quiera. En las bellas playas de Omoa, pues nuestros amigos, nuestros aventureros, Chaparro y Paleta se fueron para la playa. Sí, señor. Allá fueron a comer a un riquísimo y bonito restaurante a Brisa Marina. Sí, señor. En Brisa Marina disfrutaron de una rica sopa gracias al patrocinio del profesor Ricardo Alvarado. Disfrutaron de esta rica y rica sopa como en todos los restaurantes de Omoa que atienden de buena calidad. Así que disfrutaron de este delicioso almuerzo para agarrar fuerzas y seguir grabando estas aventuras de estos personajes que cada día más viven en el corazón de los Omoenses. Aquí vamos a escuchar esta última parte en una entrevista desde las bellas playas de Omoa donde les prometimos a ustedes mostrarle enseñarle que compartamos juntos y que conozcamos hasta el rincón más arrinconado de este bello municipio de Omoa. Los dejo con la entrevista de Chaparro y Paleta. Ha sido un día lleno de trabajo Luis Benjíbar en el mundo artístico como Paleta pues invitar para que sigan compartiendo nuestros capítulos sigan dándole reproducir y sobre todo el agradecimiento a todos aquellos patrocinadores. Buenas tardes a todos saludos para todos los que miran la página Noti Moa invitarlos al siguiente capítulo que viene y la verdad este es para que la gente se ría un poquito de uno para que no estén amargados en casa entonces esperamos que compartan los videos es bonito andar que la gente conozca las comunidades en otros lugares del mundo que no en otros países que dicen que no conocen Honduras entonces nosotros andamos aquí yo tengo amigos en todos lados gracias a Dios y aquí andamos con Mauricio Ortega porque la diversión es andar aquí que la gente nos mire que ahorita estábamos aquí comiendo en un restaurante esto es lo bonito andar ahí el agradecimiento al profesor Ricardo Alvarado porque cerramos con broche de oro este capítulo cenando en uno de los mejores restaurantes así es Mauricio gracias al alcalde Ricardo Alvarado que nos está apoyando también ahí si le pedimos una ayuda siempre nos apoya y aquí andamos con el chaparro y seguir adelante seguimos adelante y en que la gente se ría de uno pero que los días somos locos de eso se trata así es y la verdad el día que no se rían entonces ya no tiene sentido las aventuras de chaparro y paleta así es Mauricio así es que ahí que digan que nosotros somos locos lo que digan igual nosotros estamos firmes siempre saludos a todos Melvin Morales bueno ese nos quedó sorprendido quedamos sorprendidos la actuación de Luis de Luis Sánchez buenas tardes a todos que nos van a ver si como dije Mauricio estamos sorprendidos bueno yo me quedé sorprendido como actor Luis Luis Sánchez entonces le agradezco a Luis Sánchez como actor y esperamos que todos los amigos que nos están viendo puedan compartir alegrar después que esto de estar ahí criticando enojándose eso no trae nada bueno hay que hay que sonreírle la vida hay que sonreírle la vida no importa que los critiquen que los digan somos payasitos de Mauricio somos los payasos de Omoa llámenos como quieran sea feliz sea feliz pero andamos en las aventuras que esto es lo máximo andar en estas aventuras cualquiera quisiera andar aquí conociendo estas bellas playas bellos bañarios disfrutando de estos restaurantes hoy cerramos con broche de oro que es una rica sopa marinera y gracias a Ricardo Alvarado que nos ha invitado estaba preguntando paletas fuera de cámara si le apestan las alas a Luis Sánchez porque usted lloró ahí con él cuéntenos déjame decirte Mauricio que no la verdad el hombre se mantiene con su toque fino pues nada nada yo sería mentiroso decirle que sí que apesta pero no la verdad no es bueno ahí anda él calidad pues chaparrito y así era usted chiquito así como Genín así era yo tengo una foto bueno lastimosamente me quedo aterrada con esta yota pero es como que estuviera viendo ese niño nada más que yo salgo en puro calzoncillo y peladito solo en calzoncillo un calzoncillo azul pero diga que lo está viendo la señora de los pasteles nos sorprendió se pulió la señora la señora se pulió también buen papel hizo gracias a Sushini así que aquí pudieron varios factores mire Jairo Reyes Ricardo Sushini el papá de ángel es que bastante gente nos apoya hombre bonito hacerse enreír la gente no hay que amargarse porque la verdad estar amargado en casa no es bueno y la verdad salir a la cámara Mauricio hay gente que tiene pena y entonces la crítica la crítica siempre viene las aventuras de Chaparro y Paleta apenas es el inicio así es apenas comienza y no lo pierdan porque va a estar bonito este capítulo todo aquel que quiera sumarse aquí estamos a la orden aquí no andamos con nada criticando ni nada sino que no importa si lo critican también que le huele mecha que le huele mecha y aquí como dijo compas pales hombre aquí vamos a salir riendo no compas hay que ser reír Mauricio y otra que Luis Sánchez yo a Chaparro le digo a su papá yo a Chaparro le dije así ¿sabes por qué? porque como hay un muchacho que ha sacado ese el aletazo yo por eso le dije bueno la invitación también a la gente que nos está viendo de Cholomba Puerto Cortés de San Pedro que se vengan a Omoa esto es Omoa mire que lindo Omoa es para venir a divertirse este hay que traer ustedes saben lo que hay que traer aquí para venir a disfrutar este Omoa es bonito pues pueden venir a pasear este aquí no hay nada de eso que dicen que hay ladrones no aquí Omoa es sano bienvenido a todos de todas las personas que están viéndonos ahí en cualquier lado del mundo que vengan a Omoa bienvenidos a Omoa a visitar Omoa Omoa es lo mejor que podemos tener hermano aquí Omoa cualquiera que viene a visitarlo le aseguro que va con ganas de volver va con ganas de volver de disfrutar toda esta maravilla lo que es restaurante comida playas ríos bueno que más podemos pedirle a la vida que más le podemos pedir a Dios si los ha dado lo más bello que tenemos este municipio rico en agua en playas en ríos ya no hay más muchas pero muchas gracias el agradecimiento en este capítulo a supermercado monte de sion muchas gracias sushini muchas gracias sushini muchas gracias profesor Ricardo Alvarado Escobar gracias por el patrocinio la edición es de Marisol Serrano yo soy Mauricio Orteo y con la ayuda del hijo del mejor mariachi de Omoa el niño que hizo el papel del chaparro chiquito si el mariachito chiquito este niño es hijo de Juan Vásquez el mariachi de Omoa con la ayuda de Olga Olga Vargas gracias Olga por su participación especial gracias Luis Sánchez su participación en este capítulo muchas pero muchas gracias hasta la próxima las aventuras de Chaparro y Palermo chau a la próxima la próxima la próxima chau Yo te pido la mano, te escucha, y que se lleve el último adiós.